Soy Didan, no sé por qué estoy volando, soy Didan o el mundo de Didan, soy el mundo de Didan o Didan y estamos aquí en Roblox y encontramos en Feebles Mode, pero en Coyama, en Carrera En Carrera, estamos en Carrera, entonces cuando yo caminé y cuando yo paso en auto y porque se pone así, que no puedo poner el resto y como Roblox 23 ¿Te gusta esa canción? Fue lista que está abriendo, que dice, sube a mi moto, esa canción, así, sube a mi moto Yo, 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 yo pensé en canción, no tengo canción ni porque soy un niño, soy, después de que soy un YouTube, soy un YouTube niño, niñote ¿Por qué? Pues, yo serían niños, ¿por qué? Tengo el color piel y porque me lo dicen, que mi piel es color piel, por eso es piel Cintas a llegar aquí, así, así, y cintas a poner esto con la pistola para que te, para, 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 para que cintas, y cintas a esperar que duerme y se levanta Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá Ahí está el bot El que está cargando mucho tiempo Ahí está, listo de caminar Ahí está Bien No sé, aquí está Esa es la final Ok Ok No sé, sí Te, te salvo por tu vida Te, te salvo por tu, por tu vida Te voy Oh, te he, te he despertado Voy a, a poner esto Oh, 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 también es Oh, no, no know Cintas a esperar Ni 123 Unos Ay, no Es, estas, gracias Porra Otra Es, estas, las, las que han pasado No sé si技 추zable Es twitter porra ¿ России Es un Rem modifier ¡Eh! ¿Me voy con ese yape? A ver. A ver si puedo con ese yape. A ver si puedo con ese yape. ¿Se te pide? ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No! ¡Casi! Se destruyó. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se ve el cachete! ¡Que se ve el cachete! ¡Que se ve el cachete! En el máster no lo veo a los cachetes. ¡No se ve el abadido! ¡Que el Piggy Bushmall sí! ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¡No! ¡No se escapa chiquitines! ¡Ay! ¡Me! ¡Sí! 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 ¡Ay no! ¡No! ¡No se mueven! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Sale! 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 ¡Que hay muchos solados! ¡Hay muchos solados! ¡No! 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 ¡No me dejan solados! ¡Que voy a pasar el final! ¡No me dejan solados! ¡Ay! ¡Eh! Voy a... Voy a sentar. Voy a... Voy a... Voy a borrar esto. Ya borramos esto. Porque... Este no me deja... Hasta... Esto... Y esto. Podemos esto. Y esto. ¿Por qué no me dejan? ¿Qué? Esta es la tuya. Me gusta... Me gusta... Me gusta el rojo. Y porque es... Y los sonidos. Es el mejor para este mundo. ¿Qué? Mira... Mira dos minutos. Es de minutos. Es de que... Que viene la piel. Y... Mira esto. Y... Ya esto. ¡Ah! Yo, yo... Están... Yo, yo, yo... Puse aquí. ¡No! ¡No! Yo, yo, puse dos. Que viene el cuidado. ¡Oh! Ni... No puedo... ¡Oh! ¡No! ¡No! se abre blanca me atrapa este fantano que hay el señor ve ahí que hay el señor ve ahí jose pasa eso chiquitín ahora que está cargando ay que te pasa que las hormigas vienen a comer tu comidita pero estoy comiendo lento y porque estoy comiendo lento y estoy jugando y no me dejas a comer recomiendo y pues que ay 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 ya pib y porque vas a poner el rojo hey hey chiquitines que los pibes se van a ver el rojo el pibes le gusta rojo el pibes le gusta rojo ah oh allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!